Hola, soy Mary Conway, Dr. ON. Soy una profesora de negocios internacionales y emprendimiento social en Rollins College, Cramer Graduate School of Business, que está en Winter Park, Florida. Estoy aquí por 20 años y me alegre mucho hacer aquí con todos los alumnos, con los profesores de diferentes universidades. Ahí hablamos de tres casos y en esos tres casos hablamos de un planación, de hacer un emprendimiento social, de hacer un pivot durante como una crisis mundial como tenemos en la pandemia de COVID. Y al fin, cómo hacemos el positioning o el mercado técnica con el brand y todo eso. Y entre el tema de emprendimiento social, entonces hablamos del camino que alguien tiene que tomar para hacer un emprendimiento social o un negocio que tiene más responsabilidad social. Cuando hablamos de los problemas que tenemos en nuestro mundo, hablamos mucho de los SDGs, los Sustainable Development Goals, que vienen de los United Nations. Y con esto tenemos una manera de que estamos hablando con las mismas palabras, con las mismas ideas, de cómo mejorar nuestro mundo. Y el reto de emprendimiento social es que tenemos que hablar de un cambio de status quo o un cambio de nuestra manera de hacer negocios. Por eso es muy importante si hablamos de emprendimiento en general, porque desde ahí hablamos de innovación, riesgos. En nuestro mundo todo lo que decimos el buca, que todo cambia muchísimo. Entonces tenemos que pensar más de nuestros ingresos, que tenemos que pensar en cómo afecta nuestras decisiones en negocios, como líderes y como decisiones que tomamos, cómo afecta nuestra sociedad y nuestro ambiente, en nuestro mundo. Entonces es muy importante que tenemos esta combinación de pensamientos de liderazgo y de cómo se afectan nuestras decisiones en nuestro mundo. Si queremos tener un cambio, es necesario que todos nosotros unimos. Es decir, que cada una de las áreas de nuestros países, de nuestras áreas económicas, tiene, por ejemplo, el negocio, el gobierno, el parte de fundaciones o organizaciones sin fines de lucro. Cada una tiene sus propias maneras de mejorar nuestro mundo. Pero los retos que tenemos ahorita, que decimos que son wicked problems, de que son muy profundos en nuestra manera de vivir, necesitan todas las ideas de todos los sectores de nuestros países para que podamos hacer un cambio más profundo. Si cada una está pensando separado, es decir, los negocios están pensando diferente o que en su propia manera, afuera del gobierno, nunca va a cambiar, ¿no? Tenemos que combinar, puedo decir, todos los pensamientos, todos los recursos que tenemos para cambiarlo. No es posible que un parte de nuestra economía va a cambiar el mundo. No, necesitamos todos. Para mí es muy importante, ¿pero por qué? Porque, uno, yo soy un consumadora. Es decir, que yo tengo que hacer decisiones en el mercado. ¿Qué voy a comprar? ¿Qué voy a usar? ¿Qué voy a hacer con las cosas que tengo ahorita en mi vida cuando no funciona para mí? Entonces tenemos este punto de vista de que tenemos que pensar qué son las demandas del mercado. Y desde allí va a cambiar los negocios. Y también, puede ser, los gobiernos, es decir, los ciudadanos, ya quieren un mundo más limpio, un mundo más igual. Entonces es muy importante que nosotros, como líderes de los negocios, tenemos o se da cuenta de estas tendencias que tienen nuestros empleados, nuestros prospectivos empleados, nuestros consumadores. Por eso vamos a cambiar. O podemos decidir que nosotros, porque tenemos estas ideas y esta ética de trabajar, queremos crecer un poco del cambio. Pero entonces hay dos maneras de hacerlo. Podemos ser los líderes de los cambios o podemos reaccionarse de las demandas que quieren nuestros consumadores y nuestros empleadores. Pero por lo menos, de cualquier lado viene, es muy importante que pensamos en estos retos que tenemos como una comunidad. ¿Cómo hacemos la innovación? Uno viene de la diversidad de pensamientos, de experiencias. Es posible que tenemos como un benchmark de un país que va a funcionar en otro país. O también que el otro país ha tratado algo que no funciona bien. Podemos aprender de estos fracasos, si puede ser. Entonces, cuando tiene la oportunidad de reunirnos con otras personas, otros estudiantes del executive MBA o de líderes de negocios, es muy importante que escuchamos, que hablamos, que cambiamos nuestros pensamientos y que hablamos, que aprendemos. Es lo más importante para crecer lo mejor para nosotros como consumadores, como líderes de nuestros negocios y todo eso. Sin este intercambio de ideas, nunca va a mejorarnos. Ipade The World Calls Ipade 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 Ipade